Aquí está, ¿no? Este es, ¿no? Ese es, señor. Él es, él es. Hola, 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 hola. What the fuck? ¿Qué pasó, Rey? ¿Por qué lloras? ¿Dónde está ese héroe? Techizor, si tuvieras que cacharme, me gustaría que me caches con los ojos volteados. Es una gente enferma, señores. No tiene ítem de Cebolla Spirit, señores. ¿Va a comprar botellas peladas o algo así, tal vez? Ok, solo sé que debo ganar a la Pantone, nada más. Esta partida voy a jugar en serio, 100%. Esta partida voy 100% en serio y a la Pantone, cagarles, señores. Nada más. Déjame, solo ya comenzamos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ok, solo debo conectar la primera, ya. Solo debo conectarlo. Muerto. Oh, tiene su mierda esa, ¿no? What the fuck? Un pollo, madre mierda. Atrás. Vamos. Exactamente, Woody. Exactamente, Buddy. La P es el troll, así que vamos a ganarle. Concha de su vida, ¿no? ¿Qué se ha comprado el boy? Se ha comprado anillos de salud. ¿Por qué? Tiene un cendre. Tiene un cendre, ¿verdad? Qué raro. Este pato tiene tensión en su casa. Chicos, la partida anterior fue igual, ¿no? Ese pato a todo el mundo le llora, weón. ¿Me puedes dejar solo, por favor? Que no me digas ni pincho. Otro llorón, gente. Puro llorón, weón. Hermanos, creo que jugar día feriado Dota no es una buena idea. Día feriado Dota es una mala idea. Toda la gente es puro llorón, señores. ¿Lo me hiciera en serio? Ah, la concha de su vida. ¿Qué pasa? ¡Uy, shit, man! Ese pobre Ugi está siendo violado. ¡Claward, ven! ¡Deje correr! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Enciérralo, mamagüeo. Oh, ese clover es bien cabro, ¿no, gente? Ok, vamos a la runa. Oh, ya tengo casi, ya tengo casi Mitten. Chapa la runa. Minuto de sol. What the fuck? Este pata, ¿para qué ha venido Mitten? ¿Para solo debordar un Sindri? ¿No chapar la runa? ¿Qué demonios? Chicos, abajo está el equipo menos coordinado del mundo, ¿ah? Abajo está el equipo menos coordinado del mundo. ¿No han visto lo que han hecho, no? Skull, en primera, Cloudware, con Lotus. Gente, voy como cuatro partidas que todo el mundo se cholea. Todos se cholea, ¿ah? La anterior, este, y en la tarde también. En la tarde me puse a jugar un ratito a practicar. Igualito, choleándose, puteándose. En la misma mamá. El día de hoy. Entren, 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 dejen de escribir, jueguen, entren, jueguen, jueguen, jueguen. Bruto, jueguen. Listo, eso. Lo llame, bruto, gente, ¿ah? ¡Auxilio! ¡Oh, dale, dale! ¡Dale, mentor, dale, mentor! ¡Dale, jueguen la mierda! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Señores! ¡Qué demonios que este rango está aquí! ¡Adiós, chau! Tercera, andan desmoqueado. Tercera, vamos a ser tercera por ahí. Tiene el guard a capos y demanda. ¿Encierra? Eh, nice, ulti, 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 ulti. Troll, ¿llegas? Ok. Viendo la situación, este equipo sí, creo, creo que sí, creo que sí pasa la barrera de lo malo, así que... Tengo que empezar a jugar solo con mano del otro. Yo, yo no entiendo nada. Ahora, ahora se, 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 se mete por acá. What the fuck is this shit, dad? Se da media vuelta, falle hook. Uh, ahora me cachan a mí por su culpa. Eh. Hasta que yo no entiendo nada, ¿verdad? No entiendo nada. Ok. Eh, no... Eh, yo te sugiero que practiques. Si quieres ganar con Dechimi, se puede ganar. Se puede ganar, ¿se puede ganar? Es sencillo. Pero depende de ti, ¿no? Obviamente depende de ti. La visión con tu cueta. Hermanos, esto es una mierda. Es una mierda. Gente, esto es una mierda. Esto es una mierda, gente. Esto es una mierda, gente. Y entonces... Ah, falle. What the fuck, man. Hola, ¿puedes daría de hacer algo? Más que solo mirar? ¿Que no? ¿Qué demonios? No, no. Y era hora. ¡Y era hora! ¡Ja, ja! Me jockey a mí y yo me vayan. ¡Dios mío! ¡Vegale, Clouwer! Ok, aquí está Gente, ese Clouwer es muy malo, en verdad Con todo respeto Que se merecen ustedes Ese Clouwer es una mierda, gente ¡Oye! ¡Oye! ¡Wow! ¿Tú te la ves? ¿En serio? ¡Vamos, troll! ¡Tú puedes! ¡Mátalo con tu Manta! ¡Sí, me entró con Manta, carajo! ¡Nice! ¡Nunca duele! No tenía BKB Había gastado BKB justamente arriba Así que no tenía BKB ¡Troll de mierda! ¡Salvo! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Lo falló al costado! ¡Señores! ¡No entiendo nada! ¡No! ¡Lo falló al costado! ¡Lo falló en su cara! ¡Oh! ¡Te van a matar! ¡El Missy! ¡Ajá! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Qué burro! ¡Jajaja! ¡Qué burro! ¡Muere, hijo de tu puta madre! ¡Chau! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy jugando, gente? ¡No entiendo nada! ¡Ah, Dios mío! ¡Yup! ¡Ey, chí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Chí! ¡Ganamos! ¡Puta madre! ¡Semi-troll, carajo! ¡It's... ¡Oh! ¡No! ¡What the fuck! ¡Iguis! ¡Iguis! ¡Iguos! ¡Puta madre! ¡Escóndeme, bastardo! ¡Lessgoo! ¡Quiero la puta base! ¡Buen ulti! ¡Buen ulti! ¡Vayan a Rocha, Madafocas! ¡Vayan a Rocha, Madafocas! ¡Vayan a Rocha, Madafocas! ¿Qué haces, concha de tu madre? ¡Oh, Dios mío! ¡Muere, sonza! ¡Muere, burro! ¡Dios, a matar! ¡Vaya, vaya! ¡Yo defiendo! ¡Pushé en mí, de cámaras! ¡Yo defiendo! ¡Dios mío! ¡Compro esto! ¡Compro esto! ¡Gobase! ¿Cuánto me falta? ¡Me falta mil y tanto! ¡Qué miedo, gente! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Qué nervios! ¡Oh, Dios mío! ¡Me faltan mil! ¡Ese Clover falló su hook, man! ¡No tengo beba, Madafocas! ¡No mueran! ¡Esperen en base, man! ¡Yaman tiene Refresh! ¡Yaman tiene puras cobras! ¡Así que chapen a Yaman! ¡Gracias! ¡No, escóndeme, escóndeme! ¡Ay! ¡Ay, esta mierda! ¡Ah, que le acaben! ¡Perdimos! ¡No vengamos la parte de Andreear! ¡Ven a fortify unos segundos! ¡Ven a fortify unos segundos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buen juego, cáncer! ¡No! ¡Más, no, este juego es un cáncer! ¡Así, un cáncer! ¡No, este juego es un cáncer! ¡No, este juego es un cáncer! ¡No, este juego es un cáncer!